La artritis reumatoide es una afección autoinmune y un tipo de artritis inflamatoria. Causa dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones. Hay varios tipos incluyendo AR seronegativa y seropositiva. La AR seropositiva es el tipo más común de AR. Este tipo de artritis podría ser hereditario. La AR seropositiva puede ocasionar síntomas más graves que la AR seronegativa. Los síntomas que presenta la AR seropositiva pueden incluir Rigidez matutina que dura 30 minutos o más. Inflamación y dolor en múltiples articulaciones. Inflamación y dolor en articulaciones simétricas. Nódulos reumatoides. Fiebre. Fatiga. Pérdida de peso. La AR no siempre se limita a las articulaciones. Algunas personas con AR seropositiva pueden experimentar inflamación en los ojos, glándulas salivales, nervios, riñones, pulmones, corazón, piel y vasos sanguíneos. Para más información sobre avances en diagnóstico y tratamiento, mantente conectado con Medicina y Salud Pública, que esta semana te trae programación especial junto a expertos y la Fundación de Pacientes de Enfermedades Reumáticas en la Reuma Expo 2021. Gracias por ver el video.